Esta delicia súper clásica lleva el nombre de la Reina Victoria de Inglaterra del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se habían hecho súper famosos los momentos de la hora del té. Y ¿sabes qué? La Reina Victoria era súper golosa. Y disfrutaba muchísimo de esta delicia de torta que hoy te enseño cómo hacer. El nombre correcto es Victoria's Punch Sandwich. Para hacer la torta de la hora del té de la reina, empecemos por el bizcochuelo. Que vas a hacer batiendo 225 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Que por supuesto que tenés que tener pomada. Batámosla un poquito para que esté así cremosita y bien linda. Así después le podés agregar 225 gramos de azúcar blanca y batir hasta que te quede un lindo cremadito. En este momento a mí me gusta agregarle el sabor. Así que le voy a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Y voy a batir otro ratito así la manteca y el azúcar se embeben bien con el sabor de la vainilla y te queda súper rico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar 4 huevos. Sí, pero siempre de a uno, rompiéndolos aparte, integrándolos, batiendo un poquito después de cada agregado. Para que te quede una preparación bien, pero bien cremosa. Ahora vamos a agregarle los secos. Por un lado tengo 225 gramos de harina, harina que no tiene que tener leudante, porque como te digo siempre, el leudante se lo voy a poner yo. Y porque, ¿sabés qué? Porque esa harina tiene que ser la más refinada que consigas en tu país. Así que yo le voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear, que si la querés medir es medio tablespoon. Ahí, por supuesto que lo vas a agregar tamizando. Si te pasa, porque muchas veces me dicen que cuando hacen el cremado se les corta un poquito. Bueno, no te preocupes. ¿Por qué? Porque cuando vos le agreás un poquito de la harina, enseguida eso se resuelve. Así que vos, tranquilo, no pasa nada. Lo resolvemos en este punto si te pasó. Pasa que estas preparaciones que tienen un alto contenido de materia grasa, bueno, cuando vos le pones el huevo, que es líquido, a veces tiende a separarse un poquito, pero olvídate, lo resolvemos con los secos. ¿Qué vas a hacer ahora con este Victoria Sponge Cake o Sponge Sandwich? Lo vas a dividir en dos tarteras de 20 centímetros de diámetro, ponerle papel mate a la base. Ah, como te digo siempre, ¿querés bizcochos perfectos? Porfa, apesalos, ¿eh? Yo lo estoy haciendo como vos lo vas a hacer en tu casa, ya te veo. Pero si querés dos bizcochos igualitos, apeso. Y llévalo a un horno que tenés que tener precalentado en 165 grados, 170 grados, por aproximadamente unos 22 a 25 minutos. ¿Y cómo sabés si está? Lo pinchás con un palito y si el palito sale seco es que ya están listos. Empecemos a armar nuestro Victoria Sponge Sandwich. Y para eso yo voy a humedecer los bizcochos poniendo 80 gramos de azúcar, 60 mililitros de agua, eso lo voy a llevar a hervor, así formo un almíbar y humedezco los bizcochos. La original no tenía los bizcochos humedecidos, pero después a medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando algunas cosas como esta, que están buenas y le aportan sabor. Y por supuesto, lo que le aporta sabor a este canal es que vos te suscribas. Así que si no lo hiciste todavía, suscríbete al canal, activá la campanita, así te cuento cuando sale la próxima receta dulce que por supuesto quiero compartir con vos. Ahora que están humedecidos, lo que voy a hacer es ya voy a empezar a armarla directamente en el pie de torta donde la voy a presentar. Así que, esperá, antes de ponerle el primer bizcocho, le voy a poner un punto, un punto o un poquito del dulce de frutillas con que la voy a rellenar. Esto se pone para que después no se me mueva el bizcocho por todos lados. Y ahora rellenalo con una mermelada de frutillas, puede ser de frambuesa también. Y acá tenés dos opciones. Podés comprar una y ponerla directamente o podés hacer como voy a ser yo, por supuesto, que te muestro cómo podés hacer un dulce de frutillas para este Victoria's Sponge Cake, que está buenísimo. Empecemos con la fruta. Conseguite una rica fruta de estación que esté madura. Así, como estas frutillas que están increíbles. Lavalas, sécalas bien. Ahora le cortás el cabito y las partís a la mitad o en cuartos. Una vez que las tenés, las vas a pesar. Es muy importante en este punto que las peses, porque necesitas manejar una proporción. Por cada kilo de fruta ya lista, le vas a agregar 650 gramos de azúcar. Yo tengo 780 gramos de fruta, entonces voy a necesitar 500 gramos de azúcar. Así que le voy a poner el azúcar y le voy a poner una cucharada de jugo de limón. Porque el jugo de limón me ayuda a que se active, a que se despierte la pectina natural de la fruta, que se activa junto con el azúcar y calor. Así que así, una vez que lo tenés todo listo, intégralo con una cuchara y listo. Lo dejas macerar, sin llevar al fuego. Así, por una hora. ¿Y sabés qué va a pasar? Todas las frutillas perdieron su jugo. Y ahora están listas para que las cocinemos. Así que las vas a llevar al fuego. Fuego fuerte. No te vayas. Te pones a revolver ahí hasta que hierva. Esto es para apurarlo y que ya se caliente rápido. Una vez que veas que hierva, vas a bajar el fuego al mínimo y cada tanto vas a ir revolviendo con cuidado que no se te pegue. Si vos ves que tu hornalla es como loca, que tiene un fuego re fuerte, tratá de buscarte algún separador para que tenga un fuego bien suavecito. Te podés conseguir una tostadora, por ejemplo, que es típico, se usa la tostadora. Así que la pones ahí arriba y lo cocinas despacito. Siempre controlándolo, cada tanto anda, míralo, revolvelo. Fíjate cómo va cambiando. Cuando ya veas que tiene una consistencia espesa, que pasas la cuchara y le cuesta un poco más unirse, bueno, es que ahí seguramente esté listo. Y tengamos que hacer la famosa prueba del platito. ¿Y cómo es? Pones un poquito del dulce en un platito, lo llevas 5 minutos a la heladera hasta que se enfríe, pasas el dedo y cuando veas que como pasa ahora no se une, tu dulce está listo. Listo, tengo el dulce que queda buenísimo. La versión original solamente así le ponen el bizcocho, el segundo bizcocho para arriba y se acaba. Pero después se le fue agregando crema, así que yo le voy a agregar crema porque me encanta. Pero el original original no lleva crema, así que vamos a buscar en la heladera un poco de crema que tengo para batir. Siempre acordate de guardar la crema en la heladera hasta último momento, en el momento en que la vas a batir y que la vas a poner en la torta. Así que acá yo tengo 300 gramos de crema. Y le voy a agregar 20 gramos de azúcar, azúcar impalpable. Y le voy a sumar también 30 gramos de leche en polvo. La leche en polvo, como te digo siempre, es optativa. Si vos querés se la ponés, si no querés no. ¿Para qué sirve? Sirve para que te quede un poquito más estable, se sostenga más. Y si vos querés dejarla fuera o la querés más sostenida por más tiempo, yo te recomiendo que se la pongas. Y por supuesto, para saborizar a esta chantilly, yo le voy a poner unas gotitas de esencia de vainilla. Listo. Crema. Y ahora le ponemos el otro disco. Por supuesto, ¿cómo? Al revés. Así te queda la partecita plana para arriba. Y ahora no me digas que no entendés por qué se le dice sándwich. Porque es un sándwich dulce delicioso. Y ahora por último, solo lleva un espolvoreado de azúcar impalpable y ya está. Ahora, no me digas que este Victoria Sponge Cake no puede tener miles de versiones. La que vos más te guste. Así que contame, sí, escribime cuál para vos podría ser tu versión de Sponge Cake que más te guste. No sé, acá los chicos me estaban diciendo yo, en medio de dulce de frutilla le pondría dulce de leche. No sé, contame vos, con Nutella también quedaría buena, ¿no? Pero estaba bien la reina. Así que, ¿sabés qué vamos a hacer ahora? La cortamos y la probamos a ver si es verdaderamente una torta de reina. Hora de probar. Yo te digo, me falta el tecito, gente. Porque esto a mí me dijeron que sale con té. Te la comes a las 5 de la tarde con un tecito, como hacía la reina Victoria, por supuesto. Uy, está riquísima. Porque me encantan estas tortas que son simples. Que apenas con un dulce de frutilla, un poquito de crema, un bizcocho suave, húmedo, te alegra en la tarde. Sí, hacete un Victoria Sponge Cake. Podés versionarlo, tu propia versión de relleno. Pero disfrutalo. Y sí, 5 de la tarde, un buen tecito. Un rico Victoria Sponge Cake. O Victoria Sponge Sandwich. ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita. Así te cuento cuánto sale la próxima receta que quiero compartir con vos.